En el hospital acabará, si no en la cárcel. Al menos abrígate, cabezota. Perdóname, perdóname. Con las prisas, incluso he olvidado las gafas. Pero aunque no os distinga a todos, sé lo mismo. ¿Quién ha votado por la continuidad de la lucha? ¿Barbero? Sí, profesor, hoy, siempre. Bien, lo sabía. ¡Galeso! Yo no me echo atrás. Bravo, bravo. ¿Bardela? ¿Cómo es eso? ¿No ha venido Bardela? Estoy aquí. También tú te has pasado a los otros. ¡Son todos unos cagados! Calma, calma, amigos, calma. Calma. No, no es cierto, no son unos cagados. Son la mayoría. Y la mayoría son la voz de la sensatez. Vosotros sois unos locos. Tú, tú, Barbero, tú. Los que pretendéis trabajar solo 13 horas al día. Ganar 3 centavos más. Los que queréis evitar el asilo, el hospital. La mayoría, en cambio, es sabia. Sabe que, en el fondo, este salario es suficiente. Hasta el punto que aún no ha muerto nadie de hambre. Sabe que, según las estadísticas, este horario provoca solo el 20% de los accidentes. ¿Cuántos sois aquí? ¿500? Pues bien, quiero decir que solo un centenar de vosotros le tocará acabar lisiado. Tú, Valleto, o tú, Oquipinti, o tu hija Gasperina. ¡Mondino! ¡Mondino! ¿Dónde está Mondino? ¡Estoy aquí! Haz que te vean. ¿Es eso lo que quiere la mayoría? Eso no es cierto y usted lo sabe. Durante 30 días nos hemos apretado el cinturón. Hemos perdido, ¿no lo entiende? ¿Qué me dice? ¡Todos! Muchachos, no es cierto. No es cierto que hayamos perdido. Lo que ocurre es que hemos llegado al momento más delicado. Vence la batalla quien resiste una hora más. Los patronos están aún peor. No puede ser de otro modo. ¿Quién le ha dicho eso? Yo no sé. He estudiado estas cosas. ¡Debéis creerme! No es cuestión de creerle. ¡Las despechas están vacías! ¡Y también las barrigas! Nuestras barrigas estarán cada vez más vacías. Y también las de vuestros hijos. Si abandonáis la batalla, los patronos ganarán siempre. Y esa fábrica que os da solo miseria y fatiga, a ellos les dará mayor riqueza y potencia. ¡Pero la fábrica no es nuestra! ¿Cómo que no es nuestra? ¿Quién trabaja en torcu horas diarias todos los días de toda la vida? ¿Quién se deja sangre y sudor? ¡Vosotros! ¡No! Tomad la fábrica, es vuestra. Volved, sí, pero para ocuparla. Debéis hacer comprender a todos que la queréis más que a vuestra casa. Haced entender a los patronos, a la ciudad, al gobierno, que ahí está vuestra vida y vuestra muerte. ¡Adelante! ¡Adelante, amigos! ¡Adelante! ¡Adelante! Morena, la esperanza de México.